Bueno, doctora Martín Iparraguirre, gracias por molestarse, gracias por venir un 24 de diciembre aquí al canal. Bueno, es un gusto chicos, la verdad que es una fecha muy especial. Hace exactamente un año que veíamos llegar, otro 24 de diciembre, veíamos llegar el avión de Aerolíneas Argentinas con estas primeras 300.000 dosis de Sputnik. Lo recordaba Rodolfo hace un ratito. Qué momento tan emocionante, tanta incertidumbre, tanto miedo, tanto temor, donde nos faltaba tanto por aprender todavía. Ha sido un año muy intenso. Muchísima gente dice, sí, porque esto sucedió el año pasado. Todo sucedió este año, pero este año fue como el equivalente a 2-3, me parece. Espero que no hayamos envejecido 2-3 años en vez de 1. Así que la verdad que para mí es un gusto venir un poco a conmemorar este aniversario de un año del inicio de la campaña de vacunación, que nos permitió posicionarnos hoy de otra manera. Hace, perdón Rodolfo, hace un año estábamos con la incertidumbre, como bien dice Martina, donde las vacunas llegaban a cuenta gotas. Hoy, por suerte, hay vacunas de sobra. Es decir, que todo el mundo que quiera vacunarse puede vacunarse. Exactamente. Pasamos, como bien decís, de un escenario mundial, donde había una disputa mundial por las pocas vacunas que se iban produciendo. Nunca antes había pasado que toda la humanidad demandara al mismo tiempo lo mismo. Esto, por supuesto, generó tremendas inequidades. Los países centrales obtuvieron rápidamente vacunas para toda su población. ¿Se acuerdan que Canadá había comprado 3 veces más el equivalente de su población, mientras continentes enteros no podían pensar en una vacuna? Bueno, en este concierto y en esta lucha económica internacional, Argentina abrió negociaciones con todos los laboratorios y esto hizo que, entre otras cosas, hoy tengamos una enorme disponibilidad de una gran cantidad de vacunas, que nos permite vacunar a nuestra población desde 3 años en adelante, cosa que no sucede en todos los países del mundo. Correcto. Justamente hace un año llegaba el primer avión, también era plena polémica sobre si estas vacunas eran efectivas, si no, si estaban autorizadas, si no, bueno, hay mucha agua que pasó bajo el puente, ¿no? Sí, exactamente. Mirá, yo tengo la fortuna de pertenecer a una cátedra de metodología de la investigación, donde la mayoría de mis compañeros son investigadores. Va a salir publicada en la semana que viene en The Lancet un estudio que ellos hicieron para medir la eficacia de la Sputnik y la AstraZeneca en mayores de 65 años, para disminuir la mortalidad, la eficacia fue un 95%, similar para ambas vacunas, AstraZeneca y Sputnik. El estudio fue evaluado por The Lancet, aquella revista que todos querían leer, ¿se acuerdan? Hacen años atrás. Y que de golpe, de pronto ya nadie le presta atención. Bueno, The Lancet va a publicar el artículo avalando la eficacia de Sputnik para disminuir la mortalidad en un 95% en los mayores de 60 años. Martina, ¿cómo está la situación hoy en Tandil y ya que está en la región? Bueno, Tandil tiene la misma situación epidemiológica que la región. Es una situación de una gran preocupación con un ascenso sostenido de casos. Después de muchísimas semanas de un descenso sostenido de casos, este descenso se amesetó, tímidamente empezaron a aparecer los primeros casos y este número de casos se aceleró, se aceleró la subida, se aceleró la curva. Claramente esperamos más casos para los próximos días. Como suele suceder, Tandil, Puerredón y Necochea y la Costa, los grandes conglomerados de la región, son los que por una cuestión demográfica sostentan los peores números. Que por ahora hablamos de curva de casos únicamente. Hoy tenemos 205 casos activos en Tandil, con una ocupación de camas que por lo menos en las últimas 48, 72 horas se mantiene estable. Tres camas de sala general, tres camas de UTI. Ahora, recordemos que siempre hubo un delay entre la aparición de casos y la ocupación de camas. Y este delay era entre 7 y 10 días. Entonces estamos con una conducta expectante, con mucha alerta, monitoreando, hay un sistema de gestión de camas, el CIGEC, monitorea dos veces por día a todos los efectores de los 135 municipios de la provincia, públicos y privados, para evaluar el porcentaje de ocupación de camas. Ese es hoy el indicador que más nos preocupa, por supuesto, porque después se vincula a la mortalidad. Correcto. Doctora, vemos que es prácticamente explosivo este crecimiento, se triplicó de miércoles pasado a ahora la cantidad de casos activos, por lo menos aquí en la ciudad de Tandil. ¿Qué variante es la que está circulando por acá? ¿Qué es lo que ustedes han sondeado? Un 80% de variante Delta. Si bien, a ver, nosotros para tener el nombre de la variante tenemos que hacer PCR y después esa PCR mandarla a secuenciar, ¿sí? Son muy poquitos los centros en el país que hacen secuenciación genómica. Esto hace que el número de muestras que entran a secuenciarse no es un número enorme. El N, como decimos en investigación, es relativamente pequeño, pero nos arroja un 80% de variante Delta. Lo que nos muestra el mismo comportamiento que en Europa. Cuando la variante Delta es más del 50% del total, despega. Hace una especie de despegue explosivo y muestra estas curvas que estamos viendo hoy en día. Un ascenso tranquilo hasta que pase ese 50% y pica, ¿sí? Así que la verdad que hoy la mayoría de las variantes son Delta. La Omicron, por supuesto, tenemos casos. La mayoría de los casos de viajeros o de, digamos, ciudadanos con nexo estrecho, con viajeros del exterior, pero todavía... ¿Acá en Tandil también? No, en Tandil todavía no tenemos referencia... No detectado, por lo menos. No detectado, no detectado exactamente, pero sí tenemos en varias ciudades de nuestra provincia variante Omicron todas asociadas con viajeros, no así, para la Delta. Ahora es interesante, digo, para que no pensemos que son todas malas, lo que logramos hacer con la variante Delta. Ustedes se acuerdan que hace tres meses atrás, gran parte de la energía del Ministerio de Salud de Provincia, articulando con los municipios, estaba puesta en retrasar el ingreso de la Delta. Los viajeros tenían que ir a hoteles, chequeábamos los viajeros, había foros para el ingreso de viajeros desde el exterior, los vuelos, se reprogramaron los vuelos. Estas medidas recibieron muchas críticas, pero sin embargo, lograron retrasar la explosión de la cepa Delta. No olvidemos que el primer viajero ingresó al país el 12 de julio, y la explosión la estamos viendo casi seis meses más tarde. Esto nos permitió en estos seis meses llegar a más de un 70% de habitantes de nuestra ciudad, por ejemplo, con las dos dosis colocadas. Entonces, estas medidas que se tomaron hace tres, cuatro meses atrás, efectivamente eran las medidas que teníamos que tomar para evitar la explosión de la Delta. Creíamos, Martín, entonces, falsamente que por el tema de la vacunación habíamos zafado de la Delta. Digamos, creímos falsamente. Sí, sí, yo también lo creí. No, no, sí, sí, por eso, por eso. Era un tema, lo hemos charlado con infectólogos, como que creíamos que habíamos zafado de la Delta por el tema de la vacunación. No, llegó más tarde. Sí, exactamente. Lo que le modificamos fue la dinámica, ¿sí? Yo también, como vos decís, todos creímos, nos llamaba mucho la atención esto, que el ingreso había aparecido el 12 de julio y no se generaba esta explosión que había sucedido en Inglaterra, en Italia. Bueno, sucedió con otra dinámica, un poco más lenta, pero está sucediendo. Correcto. Doctora, ¿contribuimos de alguna manera a que esta explosión se dé a partir de, por ejemplo, andar sin barbijos como, bueno, podemos andar al aire libre, encuentros multitudinarios, incluso en lugares cerrados como hay actualmente? ¿Esto de alguna manera es algún elemento para tratar de corregir? Sí, sí, absolutamente. A ver, por un lado, la teoría de la mancha de aceite. La cepa delta iba a llegar, ¿sí? Una vez que llegaron los primeros casos en Buenos Aires y se acumularon en el AMBA, a partir de que llegan a un número determinado en el AMBA, la teoría de la mancha de aceite, esto que aprendimos con la pandemia, que no había posibilidad de aislarse. Mirá, yo el otro día venía por la ruta, no sé de dónde venía, a la base aérea, y veo uno de esos caminos de acceso alternativos a la ciudad. Y se me vino a la cabeza cuando, ¿te acordás? Bloqueábamos caminos. Bueno, que hay uno todavía bloqueado por una cuestión supuestamente de seguridad vial. Bueno. Piquetes oficiales. Pero, ¿te acordás que en un momento pensamos que era una estrategia? Y lo pensamos todos, ¿sí? Incluso, bueno, después con el transcurrir de la pandemia y las publicaciones científicas y demás, entendimos que había ciertas cuestiones que iban a suceder. Entonces, por un lado, la mancha de aceite, sumado al mes de diciembre. El mes de diciembre es el mes de los encuentros. ¿Cuántas fiestas, regresados, encuentros, cenas, cenas de fin de año, sumado a una dinámica que ya venía dándose, hace de catalizador, ¿sí? Termina catalizando y acelerando algo que ya venía a suceder. Sí, y un relajamiento, lamentablemente, digo, los mensajes que recibimos acá, de comercios donde no usa barbijo, ni siquiera quien está atendiendo al público. ¿Qué piensan ustedes en cuanto a estrategias para revertir esto? Porque también es cierto que la gente está cansada, pero están subiendo los casos. Y también es cierto, si no me equivoco, que esto no es lo peor, sino que lo peor, la mayor cantidad de casos será más adelante cuando Omicron esté circulando abiertamente, ¿no? Esperamos exactamente como dice Rodolfo, en algún momento una sustitución de Delta por Omicron, no sabemos a qué velocidad se va a dar, no sabemos cuán fácil es competir para Omicron con Delta, no lo sabemos. O sea, nosotros aprendimos, porque Europa nos lleva una temporada, digamos, de ventaja, muchas de las cuestiones que nosotros vemos acá, las vimos primero en Europa, pero también aprendimos que las réplicas no son exactas. Fíjate lo que pasó con la Delta. ¿Por qué? Porque a Delta le costaba mucho más competir con Manaos, ¿sí? Sepa que en Europa nunca estuvo de manera predominante. Entonces, si bien nos va a pasar antes o después lo que está sucediendo en el continente europeo, la réplica no va a ser exacta. Ahora, vos me preguntabas qué hacer. Y hay que volver. Hemos aprendido mucho, con lo cual no se trata de volver a foja cero. Nadie dice volver a foja cero. Nadie está pensando hoy ni en cierres ni en restricciones. Eso es importante que la gente lo sepa. No se está pensando hoy como una de las primeras estrategias. Entonces, sí estamos pensando en los controles, en volver a chequear que todos los comercios tengan aforos, que no puedan entrar más de una determinada cantidad de personas, en que empiece a implementarse efectivamente el pase sanitario. El miércoles fui al cine con mis hijas y una vez que me corta la entrada le pregunto al muchacho del cine ¿por qué no me perdiste el pase sanitario? Era miércoles 22. No, bueno, porque me dijeron que cuando somos muchos no pida el pase sanitario. Mirá, vos pones un cartelito que diga que vengan con el pase sanitario en la mano y mirarlo te lleva menos tiempo que cortar la entrada. Entonces, entender que estas medidas no son un capricho, que son dispositivos que ya funcionaron, volver al control de aforos, al pase sanitario y entender lo que hemos dicho siempre, que mirar para otro lado nunca es una estrategia. Que hacerse el distraído no es una estrategia con esta pandemia. Martina, esto por ahí se lo tendríamos que preguntar a gente del sistema integrado de salud, pero de estos 205 casos, vos sabés si tienen, no digo todos, pero grupos de personas infectadas, conexiones entre sí, no sé, encuentros, porque al principio se sabía de un chico que había ido a Buenos Aires, bueno, se había empezado a desparramar, o ya se va perdiendo, digamos, por la circulación social del virus. Bien, hubo dos grandes eventos, esto lo publicó gente del sistema integrado de salud, no recuerdo exactamente los eventos, pero sí que eran de adolescentes, eran eventos festivos de adolescentes, un recital y una fiesta. Es un egreso, sí, sí. Lo que pasa es que, como vos bien decís, una vez que el número de casos supera una determinada cantidad, se empieza a perder el nexo, ¿sí? Bien, en el próximo bloque vamos a hablar del pase sanitario, de los que se niegan al pase sanitario, de los que dicen que la vacuna es una vacuna experimental. Claro. ¿Es una vacuna experimental o no? Se lo vamos a preguntar a la doctora Martina Iparraguirre, ¿y por qué, obviamente? ¿Cuántos plazos para tercera dosis, entre la segunda y la tercera? ¿Quiénes pueden ir libremente a vacunarse? Un poquito el panorama por eso. Bien, arrancamos, si querés, con los que pueden ir libremente a vacunarse. Bien, bien. Todos los mayores de 70 años, tengan o no tengan turno, pueden ir libremente a vacunarse. Quedan muy poquitos. Nosotros tenemos la posibilidad, a través de un tablero de epidemiología, de ver cuántas personas hay entre 70 y 80, entre 70 años a para arriba, y en función de eso, calcular si tenemos stock para ir liberando los turnos por décadas. Por eso liberamos la semana pasada, creo, cuando hablé con vos, Claudio, o la otra, no me acuerdo. No, la semana pasada. Liberamos, vimos que teníamos stock para liberar la vacunación para los mayores de 70 y ayer quedaban menos de 2.000. Es maravilloso esto, la adhesión de los adultos mayores a la vacunación. Ayer quedaban menos de 2.000 personas, según nuestro tablero de epidemiología, para ir a ponerse su tercera dosis. Bien. Probablemente, estas personas que todavía no hayan ido, no han ido porque no se ha cumplido el tiempo que tiene que cumplirse entre la segunda y la tercera. ¿Cuánto es? Cinco meses. Bien. Si hablamos de personas inmunocompetentes, ¿sí? Vamos, si hablamos en percentilos 50, inmunocompetentes que no tengan... Perdón, ¿qué es inmunocompetente? Ahí está, que no tengan ninguna comorbilidad inmunológica. VIH, trasplantados, oncológicos, altas dosis de corticoides y de drogas inmunosupresoras. Fíjate que no te nombre diabetes, enfermedad cardiovascular, hipertensión, porque todas estas enfermedades que son comorbilidades, pero no tienen impacto en el sistema inmunológico. O sea, es un grupito muy pequeño, el de pacientes inmunocomprometidos. Entonces, para la mayoría de los pacientes, es cinco meses entre la segunda y la tercera. Probablemente después de Navidad estemos liberándolo, vamos a anunciar igual, los turnos para los mayores de 60 años. Queremos que enero sea el mes de 60, 50, ¿sí? Terminar enero con todos los mayores de 50 años vacunados. Bien. Yo el otro día te preguntaba por el tema de docentes y los vacunarían antes de marzo. Y debo decir que hay cantidad de docentes que ya se han vacunado y que les están llegando los turnos ahora, en estos días. Están siendo todos citados, un enorme porcentaje de ellos y ellas ya han sido vacunados, entre ellas mi hermana, y están siendo citados, van a terminar todos antes de fines de diciembre de ser citados. Bueno, eso es una buena noticia. Sí. ¿Esta vacunación libre es solamente para gente radicada acá en Tandil? Digo, pensando que pueden llegar a haber venido con el tema de las fiestas, padres, abuelos, de muchos oyentes. No, la vacunación para los bonaerenses es libre. En cualquiera de las puestas sanitarias, ¿sí? No hay distinción geográfica. Si vos te vas a Mar del Plata a visitar a tu familia y te tocaba la tercera dosis, anda a un vacunatorio en Mar del Plata y corresponde que te coloquen la tercera dosis ahí. No vamos a retrasar esquemas de vacunación por contingencias de viajes y demás. Bien. Martina, una de las cuestiones que se está planteando con el PASE es el tema de los derechos individuales de una vacuna que muchos dicen es experimental. ¿Es experimental la vacuna que nos están dando o no? No, no es experimental. Que esté en fase 3 no quiere decir que sea experimental. Hay una confusión ahí. A ver. Porque, bueno, es un colectivo, el colectivo antivacuna y antipase, es un colectivo que no pertenece a la academia. Eso es una primera cuestión que es importante aclarar. No pertenece a la academia científica, no. Dicen que se basan en, digamos, médicos que le aportan material en este sentido. Un tanto marginales. Los colegas, debo decirlo con todo respeto, digo, la academia científica no los reconoce en absoluto. Digo, no es que no los reconozca como individuos, por supuesto. La constitución y el derecho los reconoce a todos y a todas como individuos, pero la academia científica no reconoce sus argumentos, claramente. La academia científica nacional e internacional. Entonces, esto puede llevar a los colegas a veces a argumentar cuestiones que no se condicen con la ciencia o por lo menos con la ciencia que nosotros manejamos. ¿Cómo es, digamos, la... ¿Cómo se evalúan las vacunas o medicamentos antes de llevarlos a la práctica? Hay una primera fase que es la preclínica, ¿sí? Que es la netamente experimental. Es lo que ellos hablan de experimento. Esa es la fase preclínica. Es cuando no se prueba ni el medicamento ni la vacuna en seres humanos. Se hacen animales. Recién una vez que esta fase preclínica ha pasado exitosamente en términos de tolerancia, eficacia, efectos adversos, toxicidad, pasamos a la fase clínica. ¿Qué tienen? Las dos primeras etapas, fase 1 y 2, que son para evaluar fundamentalmente toxicidad. Si estas etapas, si estas fases 1 y 2, la toxicidad no permite pasar a fase 3, el estudio se abandona, ¿sí? O sea, no hay posibilidad de llevar una vacuna o un medicamento experimental en términos masivos porque en la fase 2, si no pasa, se abandona el estudio. Hay muchísimas vacunas que no pasaron a la fase 2. Cuando una vacuna pasa a fase 3, para lo cual la OMS ha habilitado su utilización de emergencia, ¿sí? Quiere decir que ya ha sido evaluada en animales y ya han sido evaluados fundamentalmente todos sus efectos vinculados a la toxicidad. Lo que se está evaluando en la fase 3, lo que se sigue evaluando, son los niveles de eficacia, ¿sí? De ninguna manera, es una vacuna experimental, de ninguna manera, lo que transcurre entre la fase 3 y la fase 4 es una cuestión de tiempo, de N, de cantidad de pacientes vacunados y una cuestión administrativa también, para que esa vacuna pase de fase 3 a fase 4. Repito, los colegas, o digamos, los conciudadanos del colectivo antivacunas no pertenecen a la academia y esto los puede llevar a transmitir errores muy peligrosos para la comunidad en general. Entonces hay que estar muy atentos antes de replicar cualquiera de las cosas que replica este grupo, porque es muy peligroso. La desinformación, ya lo sabemos, en época de pandemia, es una de las cuestiones más peligrosas de todas. La vimos a Viviana Canosa tomando la bandina y tiempo después un niño en Neuquén murió tomando la bandina, ¿no? Entonces ya sabemos lo que hace la desinformación. Yo respeto a los colegas, por supuesto desde el derecho no tengo nada que decir porque no soy experta en la materia, pero ante todo respeto los derechos individuales y la posibilidad de elegir y me parece muy bien que no quieran vacunarse. Ahora, lo que me parece que no es respetable es difundir información que atenta contra la salud pública. ¿Qué le dice, doctora Iparraguirre, a aquella madre que, bueno, ella está vacunada, no es antivacunas, pero tiene miedo de que su hijo sea vacunado? Bien, que la Sociedad Argentina de Pediatría y toda la sociedad científica de nuestro país avalaron la vacunación en niños a partir de los 3 años porque si bien, como todos sabemos, como muestra la evidencia, no se enferman de gravedad, también la evidencia ha mostrado que son transmisores de la enfermedad, ¿sí? Y son los que pueden cursar muchas veces de manera olivosintomática, con pocos síntomas y ser grandes vectores por su estilo de vida, por el estilo de vida de los pequeños, tienen una enorme circulación, muchísimo contacto, entonces mantenerlos vacunados forma parte de nuestra inmunidad de rebaño. Bien, Martina, ¿qué otra cosa importante te parece mencionar? Sobre todo, bueno, va a haber encuentros importantes en las familias y encuentros importantes también a nivel festivo, por ahí más de adolescentes y jóvenes. Bien, bueno, hago la cara por los jóvenes, sobre todo, ¿no? A ver, con los encuentros familiares, desde hace un tiempo ya veníamos diciendo que la mejor mesa navideña era la mesa navideña donde estábamos todos y todas vacunadas, ¿no es cierto? Sobre todo cuando nos íbamos a juntar con nuestros adultos mayores, con nuestros viejos y viejas, cariñosamente. La mejor manera de cuidarlos es que todos a su alrededor estén vacunados y si el tiempo nos permite comer afuera, va a ser ideal, ¿sí? Si el tiempo hace que tengamos que comer adentro, por favor, mantener la ventilación, mantener el cuidado de las manos, ¿sí? Y si tenemos algún menor no vacunado, bueno, trata de ser muy cauteloso con el contacto que van a tener. Nuestros niños y niñas no vacunados con nuestros adultos mayores. Respecto de los jóvenes, les vuelvo a repetir y les volvemos a pedir lo que les venimos pidiendo hace mucho tiempo, los necesitamos, necesitamos de ellos, ¿sí? Confiamos en su espíritu solidario. Queremos creer que no se van a vacunar solamente para poder subirse al micro que los lleva Bariloche. Queremos creer que se van a vacunar para cuidar a sus compañeros más vulnerables, a sus docentes, a sus padres y a sus abuelos. Necesitamos de nuestros pibes, pibas, de nuestros jóvenes, para poder pasar esta tercera ola, que es lo que está pasando en este momento, de la manera más liviana en términos sanitarios, en términos económicos, en términos sociales y en términos emocionales. Nadie quiere ni pensar, ni siquiera recordar lo que fue la segunda ola. El sufrimiento económico que causó en muchos de nuestros conciudadanos, emocional, social, necesitamos que ellos se incorporen a esta campaña de vacunación para cuidarnos a todos. Doctora Martina Iparraguirre, muchísimas gracias como siempre por habernos acompañado y por supuesto lo mejor para usted y para su familia. Lo mismo para ustedes, es un gustazo siempre hablar con ustedes. Fue muy emotivo estar en este aniversario de la llegada de las vacunas. Feliz Navidad, cuídense mucho y a seguir con la bandera de la vacunación que los necesitamos. Gracias Martina, gracias por molestarte hasta acá y lo mejor para vos y tu familia también. La doctora Martina Iparraguirre, es directora asociada de la región sanitaria Octava, contándonos del panorama hoy aquí en la ciudad de Tandil que está como en la región en crecimiento. Así que a cuidarse más que nunca y a vacunarse más que nunca. Exacto, ese es el mensaje clarito.